Muy bien, vamos a ver qué va a pasar con el tiempo en todo el territorio nacional. Más información con Gabriel Andrietti. Y mañana jueves por el sur argentino ingresarán las altas presiones. Tienden a mejorar las condiciones meteorológicas hacia el final del día. Pero atención que sobre la región cordillera ingresa un nuevo sistema de baja presión que aquí sí dejará la posibilidad de precipitaciones prácticamente durante toda la jornada en la región cordillera. En el norte, temperaturas todavía elevadas, máximas de 16 a 19 grados. En la zona central, el mal tiempo se va a concentrar en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y también en el este de La Pampa, porque allí se van a registrar algunos chaparrones, algunas tormentas en forma aislada, todavía con altas temperaturas. En el norte de Buenos Aires, el mal tiempo llegará recién a partir de la tarde. Y en el norte de la región, sur del litoral Córdoba, allí las temperaturas máximas rondarán los 32 grados con excelentes condiciones meteorológicas. En la región de Cuyo Buen Tiempo seguirán las altas temperaturas máximas de 28 grados en el norte de la región. En el noroeste argentino seguirá el Buen Tiempo, allí con máximas de hasta 35 grados, como en el día de hoy que se registraron en Santiago del Estero. Sigue el Buen Tiempo con muy poca nubosidad. Y en el litoral, bancos de nieblas y neblinas, aquí Buen Tiempo también, con máximas de 30 a 31 grados. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. ¿La pausa? Sí, señor, enseguida estamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!